Ya se va a presentar usted a las elecciones, ha sido digamos un proceso muy duro con las famosas firmas, etc. Cuénteme, cuando la gente sabía que usted se iba a presentar, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Qué es lo más bonito que ha visto de ella? Bueno, lo más bonito es ver a gente con 90, 92 años, viniendo de Vitoria o viniendo de Canarias o de Alicante, de todas partes de España, para entregar su firma en mano, su aval, porque no se hacían de correo. Algo muy acertado, porque hemos descubierto hasta 7 sacas de más de 30 a 35 kilos de peso, con decenas de miles de avales que nunca nos llegaron a tiempo, aunque estuvieran certificadas. Hay gente que se ha gastado 10, 20, 25 euros en certificar los avales de firma que, oh vaya, que sorpresa, no me llegaron a tiempo. Y esto, quiera que no, hace que yo sea el único candidato que pida a la gente que no me voten por correo. No quiero que me voten por correo, que me voten en persona, porque de correo me fío menos que de la palabra de Pedro Sánchez. Y cuando la gente se acercaba a usted, principalmente, ¿qué es lo que le pide la gente? O sea, a lo mejor le pide que haga política de trabajo, que mejore la sanidad, que mejore la educación. ¿Qué le pide a la gente cuando se le acerca a usted? Me piden que no me rienda, me piden que por favor contrata a Escortas 24-7, que me quieren vivo, y me piden sobre todo que no cambie, que mantenga mi palabra. Y les digo a todos lo mismo, digo, señora, todos los políticos cambian porque dependen del sistema para vivir. Yo sé que este sistema criminal no lo va a cambiar nadie que dependa económicamente del sistema para vivir, y por eso he decidido renunciar al 100% de mi sueldo público en caso de conseguir los 2.400.000 euros que voy a repartir, a sortear el 100% entre todos mis seguidores.